El brazo armado del movimiento islamista palestino Hamas acusó el lunes a Israel de tergiversar en las negociaciones con mediación de Qatar sobre la posible liberación de rehenes. El portavoz de las brigadas esedín al-Kwassam Abu Obeida, afirmó en una grabación de audio transmitida por Hamas que la mediación qatarí lidera los esfuerzos para obtener la liberación de los rehenes, pero a cambio de que sean puestos en libertad 200 niños palestinos y 75 mujeres palestinas de las cárceles a las que llamó enemigas, y que Israel exigió la liberación de 100 rehenes, tras lo cual informaron que podrían liberarlos si conseguían cinco días de tregua, es decir, un alto al fuego y el paso de ayuda a toda la gente de la Franja de Gaza. El ejército israelí estima que unas 240 personas fueron llevadas como rehenes a la Franja de Gaza durante el ataque de Hamas en su suelo el 7 de octubre, que desencadenó la guerra actual.